Con toda la tristeza de su corazón, lamentablemente Cristian Nodal acaba de anunciar que su abuelita Rosario Gil Palomares partió de este mundo. A través de sus historias de Instagram, el cantante confirmó la noticia. Él publicó algunos videos en donde recordó la esencia de su amada abuelita, donde además dedicó un hermoso mensaje. Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Cristian Nodal le pidió a sus seguidores que por favor disfrutaran de la vida. A través de sus redes sociales, Cristian Nodal también quiso recordar los últimos momentos que pudo vivir al lado de su nanita Chayo, sobrenombre de cariño con el cual se refirió a su abuelita. La señora aparecía en este material juguetona, risueña y dedicándole instantes de mucha alegría a la vida de Cristian Nodal antes de que lamentablemente partiera de este mundo. En otro video se puede ver como la abuelita del cantante está jugando con su perrito, un momento en el cual Cristian Nodal quiso atesorar en su corazón y compartir con todo el mundo. De esta manera nosotros, sus seguidores, pudimos conocer un poquito más a esta increíble señora, quien siempre estuvo al cuidado del cantante, lo apoyó y lo llenó de amor. Silvia Cristina Nodal, mamá del cantante, hija de Rosario, también publicó en sus cuentas oficiales esta muy lamentable noticia. Al lado de uno de los videos que también compartió su hijo Cristian Nodal, Silvia escribió un poco de la letra de la canción Cabellera Blanca, escrita por el inigualable Agustín Lara. Llena de mucha tristeza, Silvia también agregó, me rompes el alma nanita, por siempre te amaré y recordaré, aprendí lo mejor de ti, tu sencillez, gracias por enseñarme ese amor de madre que sólo tú sabías dar. Que descanse Rosario Gil Palomares. Por increíble que parezca, esto acaba de pasar unas cuantas horas después de que Belinda, su pareja, anunciara que su abuelita también partió de este mundo. Con mucha tristeza, Belinda anunció que la señora Juana Moreno había partido. Debido a este lamentable suceso, Cristian Nodal se encuentra en España con ella. A lo largo de estas horas, Belinda ha dedicado muchos mensajes emotivos hacia su abuelita, quien partió de este mundo con 88 años de edad. A través de redes sociales, Belinda confesó que este sin duda alguna era un momento muy triste en su vida, añadiendo que era el más complicado. En su cuenta, Belinda también escribió, mi abuelita era la alegría de mi casa. Era nuestra reina, nuestra fortaleza. Y ahora ya no está. No sé cómo vamos a superar esta pérdida. Yo jamás me había sentido así. La extraño y no sé cómo vivir sin ella. Sin su voz, sin su presencia, sin su olor, no sé. Belinda también sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de su abuelita cuando era joven, donde realmente podemos ver que ambas son muy, muy parecidas. Belinda y Cristian Nodal han formado una de las parejas más llamativas del medio de la farándula, ya que desde un inicio su relación se puso en duda, después de ya varios meses de relación y que han estado festejando increíbles momentos juntos. Ahora esta pareja casi al mismo tiempo, con tan solo unas horas de diferencia, están viviendo la misma pérdida. Ambos acaban de perder a su abuelita materna. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar su pérdida. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios dos emojis color negro, para poder así rendirle un homenaje a la señora Rosario Gil Palomares, abuela del cantante Cristian Nodal. De igual manera a la abuelita de Belinda, la señora Juana Moreno. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas viendo, yo te recomiendo que veas este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.